Amigos, vamos a hablar de un caso que preocupa, que lastimosamente no es aislado, pero que se mantiene un tanto oculto, el acoso. Y tenemos el testimonio de una joven, una menor de edad, que ha sido víctima de acoso, estamos cuidando su identidad. Vamos a ponerle un nombre ficticio, ella va a ser María para esta entrevista. Y vamos a pedirle a María que nos relate qué es lo que sucedió la semana pasada en su tienda de abarrotes. Entonces, bienvenida, relátanos por favor qué es lo que sucedió. Enseguida vamos a ver también y acompañar con un video todo aquello. Adelante María. Bueno, la verdad es que el Señor se acercó, se acercó a mí y con la excusa de que su hermano estaba mal, estaba enfermo, estaba entre la vida y la muerte. Él se acerca y pidiéndome una moneda. Yo le doy la moneda y él se queda, se sigue quedando y me cuenta que él también tuvo ese tipo de accidente, de que estaba entre la vida y la muerte. No se acerca a comprar nada, solamente a pedirte una moneda. Exactamente, solamente a pedirme una moneda y que un policía también lo salvó, así. Y yo en ningún momento me había dado cuenta que él había sacado ya su miembro afuera. Se abre el pantalón y saca su miembro. Eh, sí. ¿Tú estabas atendiendo, estabas viendo otro lado? Estaba viendo otro lado, yo no me había dado cuenta en ese momento hasta que me pide la hora, qué hora es. Yo bajo la mirada tampoco me doy cuenta, no me doy cuenta hasta el momento de subir la mirada y ya estaba fuera su miembro. ¿Y tú entras en shock? Yo entré en shock, no sabía qué hacer y lo único que recuerdo es que no me dé vergüenza, me dijo. ¿Él te dijo eso? Sí. ¿Que no te dé vergüenza? Sí, y gracias a que una persona vino, ya se fue, se retiró del lugar. ¿Una persona pasó casualmente o llegó casualmente al negocio o se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? Llegó al negocio porque él trabaja ahí, entonces tampoco supe en qué momento se lo metió a su miembro. La cosa es que yo me quedé en shock, estuve ahí hasta que me preguntó qué pasó y yo seguía en shock, no sabía qué responder. Bien, estamos viendo el video precisamente de cámaras de seguridad, es el momento en el que él llega, hace la charla, quiere ganarse la confianza, imaginamos que es como nos decías cuando te cuenta que su hermano tuvo un problema, que está entre la vida y la muerte, él también lo propio. Y después de esto ya viene el momento que nos relataba, ese terrible momento en el que este sujeto abre el pantalón, saca al miembro y María entra en shock. Esto sucedió la semana pasada, como usted ve a plena luz del día, en vía pública y dejó perpleja a nuestra invitada. Este es un caso de acoso y posteriormente se acerca, se acerca a una persona, ese es el trabajador que se acerca y por el cual el otro desaparece, ¿verdad? Sí. Y ahí veíamos precisamente, llegaba el trabajador, él se iba y María estaba simplemente petrificada por la escena que había visto. ¿Qué han pensado hacer en la familia con esta situación? ¿Han sentado alguna denuncia? ¿La van a poner? Sí, queremos poner también un llamado a las autoridades para que esto no le suceda a otra persona, joven, adolescente, que también puede pasar por esto y tal vez a mayores, ¿no? Por supuesto, cualquiera está vulnerable a este tipo de individuos, que no sé, la verdad es ubicadísimos, individuos que quizás tienen algún tipo de problema mental para realizar ese tipo de acoso en vía pública a las personas que están simplemente atendiendo sus negocios. Esto sucedió en pleno centro de la ciudad de La Paz. ¿En qué calle es tu negocio, María? Entre la calle Sebastián Segurola y Antonio Gallardo. Y conversando con las comerciantes de lugares, ¿primera vez que sucede algo así? Sí, me contaron que suele venir igual, suele ir. ¿Ya lo han visto a él? Sí, ya lo han visto a él, pero yo no lo había visto antes, entonces yo igual me quedé en shock, yo no sabía qué hacer. ¿Y alguna vez ha realizado algo similar, algún tipo de acoso a las comerciantes? No. Pero lo han visto, el frecuente al lugar. Sí, lo han visto a lo que me comentaron. Bien, perfecto. Es un caso, lo decíamos, un caso que parece aislado, pero que es frecuente, casos de acoso, que generalmente quedan ocultos. En esta ocasión, ahí las pruebas, una prueba muy clara, un video, y ahí la intención de sentar la denuncia. Las comerciantes lo han visto al lugar, está plenamente identificado, o el sujeto en todo caso está plenamente identificado, y solamente resta esperar que se ponga esa denuncia oficial y aformalmente en las instancias competentes. Y nosotros, nosotros María, vamos a estar con las puertas abiertas para lo que necesiten en caso del seguimiento necesario o de socializar cualquier tipo de información que tenga que ver con este tipo de casos para poner de una vez por todas un alto a todo esto. Gracias por habernos acompañado, gracias por tu testimonio. Además, sabemos que es muy difícil para ti volver a hablar de esto, ver las imágenes, pero también sabemos que fue necesario porque tú quieres que se ponga un precedente en esto y que ya nos sucedan hechos similares. Gracias por tu tiempo. Gracias, igualmente por escucharme. Bien, estamos atentos a que este tipo de sujetos de una vez por todas paguen lo que ocasionan. No solamente hacer un acto obsceno en vía pública, sino un acto de acoso a una menor de edad que, por supuesto, a partir de ahora no ve de la misma forma las cosas.